Es muy caliente, sí, totalmente de acuerdo, es adorable. Chicos, mirad lo que he encontrado. ¿El nuevo evento está ya aquí? Skin Club, los tesoros están ya esperando por ti. Así que vamos a ver las mejores jugadas. Espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cómo juegan los profesionales. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver las mejores jugadas que ha dejado esta EM Summer. Como sabéis, el equipo que ha ganado ha sido Gambit, que está a un nivel increíble. De hecho, ahora mismo se está jugando la Blast Pro. Aquí, jugada de 3000 de QDRs. O sea, esto es lo que se les llama Trigger Discipline. ¿Qué significa eso, Black? Básicamente, aprovechar la situación y hacer la mejor opción posible. Ahí ha dejado a pasar a un enemigo para ver si había más personas en site, spotearlos y acabar con ellos. Como veis, luego ha seguido con el Molotov y esta ronda de res ha sido brutal. Eso sí, el timing que ha tenido también el compañero del otro equipo de Virtus.pro no ha sido el mejor del mundo. OG, sorprendiendo una auténtica barbaridad. Muy poca gente se esperaba que llegasen tan lejos. Vale, vamos a ver aquí. Alex y B aquí, si no recuerdo mal, haciendo un poquito la del ninja, dejando pasar al equipo de ninjas y pijamas. Como veis, lo hace perfecto. Aquí podría haber acabado con los dos. Pero dice, hablando de Trigger Discipline, voy a esperar a que alguien defuse ni de coña. Me van a esperar aquí y como veis, ya no hay tiempo para más. Por eso, a pesar de que lo maten y vais, la ronda va para el equipo de OG con ese 15 a 8 y el mapa prácticamente sentenciando. Muy, muy buena. A ver si empezamos a ver los clips de las fases finales, que son los más interesantes de ver. Porque estos ya los habíamos visto. ¡Uy, Chopper! ¡Uy, Chopper! Dejando pasar a la VP de nuevo. Trigger Discipline, chavales. Cuando alguien os pregunte, ya sabéis lo que significa Kicker, que acaba con él, pero es demasiado tarde. Ronda para Spirit. Que este torneo creo que no lo hizo tan bien Spirit, que, ojo, ¿eh? ¿Cómo vais evolucionando? El equipo, si no me equivoco, ruso. Vamos a ver, Ress. Ress ha visto un arma dropeada por ahí, ¿vale? No sé si le estaba haiteando. ¡Ojito! ¡Le ha pasado el AK! ¡Le ha pasado el AK! Estaba disparando al AK que estaba escondida en Ninja. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué detalles, eh! Bien hecho. Al menos tienen... Claro, y ahora tienen economía. A lo mejor iban un poquito jodidos y pueden comprar. Perfecto. No sé si lo enseñarán. No. Vale, en este caso... Entrada B. Stanislaw aguantando. Inter que se la puto pela. Porque, de hecho, creo recordar que en esta jugada Stanislaw se cegó a sí mismo, pero lo peor es esto. ¿Por qué los CTs van tan a saco? O sea, entraron pero a saquísimo. Ni bomba plantada ni nada. No le daba tiempo a plantar la bomba. Y bueno, aquí Hobbit... ¡Como lo sabía! ¡Como ha cogido la información! Normalmente estudian a sus rivales y saben ciertas cosas que hacen. Seguramente sea por eso. Vamos a ver. Tenía la mitad muy abajo. Vale, buena doble. Aquí James, que se hace un pedazo de no-scope. Huyendo de Device que sabía que le iba a pusear. ¡Qué bien, James! ¡Qué bien, James! James, tiene la bomba espoteada. He escuchado a Raze... A Raze perdonar. Recargar. Solo le queda a Device. Si James espotea a Device, me descojono. Está 10 de vida ese problema de Device. Bueno, y le meto un escopo. Tremenda jugada de James. 9-1. Es que lo peor es que en sus 9-1 iban empatados a mapas. Vale, Flame, que por desgracia no tuvo la mejor final de su vida, la verdad. Todo el equipo terror está rotando. Y quién es Alex y B, que si no me equivoco, es el que debería cortar rotaciones. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Claro, Alex y B ha tenido que calear algo, ¿sabéis? Claro, y él, ahora llega el turno de hacer el trabajo de cortar las rotaciones. Muy, muy bien. Claro, Vitality, cuando vea que está plantada en B, ni lo van a intentar, chavales. Ni lo van a intentar porque fijaros cómo está el marcador. Se van a larga y a tomar por culo. Claro. Si les han leído hacer una gambleada de esa tiene... Pues eso. Alex y B habría oído todo. Uy, qué bonito lo había hecho, ¿eh? Lo había hecho muy bonito agachándose. Vamos a ver, Alexi. No sé si le está... No, ve al de arriba. Hobbit abajo. Es un puto ninja, tío. Es un puto ninja. Claro, tiene que suponer que está en el... O sea, se acaba de hacer él solo a tres, ¿eh? La dificultad que tiene eso. Y esto es la final, ¿eh? La dificultad que tiene eso, por favor. Vale, Uchi y otra Virtus. Butchete Kindar spoteando muy, muy bien. Porque van A, ¿eh? Claro, les han pillado con el carrito del helado a los T larga. Todo el equipo CT de Virtus está rotando hacia la bomba de A. Solo dejan a uno en B. Y aquí vamos a ver cómo se la juegan. Vamos a ver cómo lo hacen porque, como veis, están todos en larga. Meten ese humo, que ese humo es para denegar la visión de larga. Como veis, ese humo está ahí. No pueden ver nada de larga. Claro, Jake Kindar ha comido bastante, no ven a nadie y se lo comen. Se lo comen. Porque fijaros hasta dónde había puseado Jake Kindar. Y el equipo de Virtus.pro está detrás del humo que había tirado. Y los que están en la zona de jardín, fijaros dónde están. Es que ni habían comido banana, claro. Ahora Sanji debe estar diciendo, chavales, me cago en toda vuestra raza porque ahora estoy yo solo aquí contra todo el mundo. Jake Kindar no puede hacer nada. Y evidentemente Virtus ya lo tiene jodido. Porque, diferencia de armas, brutal. Solo James tiene la WP. Y ronda que iría para Uchi. Y su pase es un poco cada final de la esa ronda. Y bueno, esa ronda fue monstruosa. Creo que es la primera vez que veo esto. Que todos se maten en ruinas. Es la primera vez que lo veo. O sea, un 5... Bueno, fue un 4 contra 4 en ruinas. ¿Habéis visto alguna vez algo así? Porque yo cuando lo vi dije, pero vamos a ver. O sea, ¿cuántas cosas se tienen que dar para que pase eso? Bien, esa noticia de molotov al tren. Inter, que como veis está... Los dos anti-flash, eh. Los dos están anti-flash. Pues ala, por estar anti-flash. ¿Puede ser que el molotov haya sido para baitear, chavales? ¿Es lo que me estoy preguntando? Porque si han puesto estas jugadas por algo. ¿Puede ser por eso? ¿Vosotros creéis? Que claro, estaban los dos anti-flash. Y el problema es ese, que si... Que si no salen con una flash y salen a pecho palomo, es lo que hay. Y bueno, aquí JW, este clip también le he visto un muy, muy buen lurkeo. De nuevo, Trigger Discipline. Como veis, JW va a ver a la persona que está en secundaria. Suda de él tranquilísimamente. Va a dar toda la vuelta. Y claro, aquí el drama. Nadie se plantea mirar por terror porque acaba de pasar una persona por secundaria. Y aquí la lástima, que falle el primer disparo. Gracias a Dios, he de Ibai se está alo. Porque si no, ya os digo yo, que no se lo hubiera llevado ni de coña. Porque ha fallado el primer tiro. Problema del M4, que quita 90 de vida a la cabeza. Fijaros el busteo. Ahí te tiene. Muy buen busteo. Para que haga esa bling. Vamos a ver aquí el rush. Creo que ese era clip del rush, si no me equivoco. Con el M4 no es, eh. Me sorprende que siga gente jugando con el M4 no es, eh. Pero nada. Rush, uno para uno. Le queda el AWP, que es Sox. Y él sabe que, surprise, se lo hace. No se lo espera saliendo tan rápido. Si hubiera sido Taibu. A lo mejor se lo hubiera llevado, pero contra Sox. Me lo hago tranquilísimamente saltando por ahí. Muy buen busteo. Era busteo, ¿no? Si no me equivoco. Muy buen busteo. Vamos a ver, Apex. Aquí, ¿qué puedo hacer? Guau, Taibu. Qué bien, Taibu. ¡No! Lo usaron. Mira, Taibu se descojona diciendo, qué hijos de puta que se han puesto. Claro, salvar al presidente. El vivo Carson lo dice. Qué buena, tío. Me ha gustado, me ha gustado. Vamos a ver ahora, Hobbit, aquí qué hace. Si tiene el timing. Uh, qué bien. No sé cómo me dice su nombre. Buski, le llamo yo. Qué bien lo hace. Qué bien lo está haciendo. Espectacular. Espectacular. El nuevo jugador de Astralis, tío. Vale, dos para dos. Nada. No lo dejan con las ganas. Complexity Gambit. Axile. Que hizo una final, si no me equivoco, espectacular. Un jugador ruso. Vamos a ver. Qué difícil la tenía, eh. Qué difícil la tenía y la va a resolver. Le está mareando. O sea, yo soy Blame y digo, pero vamos a ver, te puedes estar quieto, compañero. Te puedes estar quieto, por favor. Tiene ahí el kit, eh. Claro, aquí ya tiene que ir a por él. Ya no se lo hace. Y le da tiempo de sobra. No hace falta ni ir a por el defuse. Pues chicos y chicas, si no me equivoco, esto es todo por el vídeo del día de hoy. Grandes jugadas que nos ha dejado esta IM Summer. Y además, tenemos esta semana Blaspro, así que la semana que viene tampoco van a faltar grandes vídeos. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.